Hola, hola, estamos probando esta nueva línea de trajes de baño, ya me mandaron la muestra, miren que padre está, me encanta. Ninel Conde compartió en su cuenta de Instagram un video en el que modela un bikini colombiano que planea lanzar en su línea de productos. La cantante muestra los detalles del miniatuendo colombiano que dejan al descubierto las curvas de su cuerpo. ¡Gracias!